México vamos a cambiar paso a paso paso 1 mano izquierda acompañamiento sol do mi acorde de do mano derecha melodía tecla do paso 2 mano derecha melodía tecla do paso 3 mano derecha melodía tecla do paso 4 mano derecha melodía tecla si paso 5 mano derecha melodía tecla do paso 6 mano izquierda acompañamiento la do mi acorde de la menor mano derecha melodía tecla re paso 7 mano derecha melodía tecla do paso 8 mano derecha melodía tecla do paso 9 mano izquierda acompañamiento fa la re acorde de re menor mano derecha melodía tecla do paso 5 mano derecha melodía tecla do paso 9 mano derecha melodía tecla do paso 9 mano derecha disparity paso y gegeben bush psi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.